... Quiero darles la bienvenida a la 23ª edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones. En estos momentos el cambio tecnológico tan profundo que estamos viviendo ofrece la oportunidad de reindustrializar los países de Occidente que en una fase anterior deslocalizaron industrias. Eso es debido a que la propia tecnología permite ahora mismo y va a permitir más en el futuro fabricar localmente o recomponer las cadenas de creación o de generación de valor. Estamos en un momento en el que se reparten nuevas cartas y esa oportunidad es la que queremos jugar. Creemos que el momento es ahora y por eso es el título de esta edición. En este encuentro número 33 de la Economía Digital y las Telecomunicaciones hemos tenido un gran respaldo institucional lo cual refleja el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento donde la digitalización es importante para la sociedad, para el ciudadano, para todas las empresas, para la administración también. Y yo creo que también refleja el compromiso de este gobierno y de todas las instituciones en apoyar, en impulsar la digitalización. Muy buenos días a todos y a todas. Ministra de Industria, Comercio y Turismo, rectora magnífica de la UIM, presidente de AMETIC, presidente de Santander España. Señoras y señores, a nadie le cabe ya duda de que la digitalización, si hacemos las cosas bien y sabemos gestionarlo bien, va a traer una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. Desde Samsung lo que hemos querido es poner un tema actual, un tema de debate y en esta ocasión, donde se debatía en ese proceso de reindustrialización que supone una nueva oportunidad en esta industria 4.0, lo que hemos puesto todo el énfasis es en el papel que va a jugar la seguridad. ¿Qué es lo que hemos escuchado en Bruselas? ¿Qué es lo que hemos escuchado en Bruselas? Creo que la primera cosa que he escuchado es que muchas cosas que estamos hablando de en Bruselas, hay más entusiasmo y más experiencia con eso en España. Amongst some of the communities that we spend a lot of time with, I think they're kind of ahead of the game in many ways, and I would really encourage all the things I've heard today, and the excitement around digital transformation and what some of these companies are doing, I'd really encourage folks to share that with their policy makers in Bruselas. Creo que ha habido un salto significativo este año en el sentido de que quizá en ediciones anteriores se hablaba mucho de tecnología, pero yo creo que ya estamos hablando de estrategia, de estrategia como país, de estrategia como sociedad. La tecnología está cambiando la manera de vivir, las costumbres, los hábitos, la manera de relacionarnos y por lo tanto yo creo que estamos entrando en un debate mucho más profundo. Ha habido conferencias y ponencias muy interesantes desde un punto de vista técnico, pero ha habido también conferencias y ponencias muy interesantes desde un punto de vista humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.